¡Aaah! ¿Y este perro con salchichas en las orejas? ¡Bienvenidos a la nueva serie Carrera Contra Reloj contra mi hermano pequeño Maki Maki! Donde ganará el que sea más rápido en pasarse la liga Pokémon en el juego Pokémon Espada. Yo y Pokémon Escudo Maki Maki. El ganador se llevará 1000 euros para gastar en skins de Fornite, de StumbleGuys, del juego que quiera. Y además sumaremos 10 euros por cada captura de Pokémon. ¿Quién ganará? Deja un like y quedaos a verlo. Ya empezamos la aventura en mi casa. ¡Dios, qué fachera! Tenemos una teleplan espectacular. Pero bueno, yo he venido aquí a capturar Pokémon, así que vámonos. ¡Eh! Aquí hay uno. Este que es mi perrito. ¡Ay, es un Moonslax! ¡Hola, pequeño! Ya está durmiendo. ¡Bah! ¡Despierta! ¿No se despierta, Jolín? Yo quiero que ya me lo den. Bueno, vamos por aquí a ver quién encontramos. Mamá, hola. ¡Ey! Esta es mi madre. Bueno, bueno. ¡Vaya, Titi! ¿Qué pasa, mamá? Si buscas tu bolsa, está en tu habitación y no te olvides llevarte el gorro. ¡Oh, yeah! Vale, mi habitación está aquí. ¡Oh! No hay piso. ¡Esta es mi habitación! ¡Tengo un Pikachu gigante! ¡Como yo! Mirad, en la vida real yo también lo tengo. ¡Pikachu por aquí! ¡Pikachu por allá! ¡Mi Pokémon favorito! Dejad en los comentarios cuál es vuestro Pokémon favorito. ¡Madre mía! ¡Vaya desastre! ¡La mochila más fea que he visto en mi vida! Pero si esto no es una mochila, es un cubo del Minecraft. ¡Vaya catástrofe! ¿Y el gorro? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Terrorífico! Lo que no me ha dejado personalizar los ojos, la verdad. Yo tengo los ojos verdes y este marrones, pero bueno. Es medio yo. ¡Ay, un cuadro de Eevee! ¡Qué chulo! Y todo tematizado, pedazo de alfombra de Pokémon. Bueno, Tekendo, no te enrolles, que no hay tiempo. ¡Vámonos ya! ¡Que esto es una carrera contra reloj! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos fuera! ¡Eh! ¡Quiero salir! Ah, no, que no se sale por aquí. ¿Sale por aquí? ¿Por aquí? Sí. ¡Vamos! ¡Sal fuera, que Paul te está esperando! ¡Vamos allá! Oye, ¿este es el mapa? Vale, aquí está mi amigo. ¿Quién es? ¿Será Magimaki, mi archienemigo o mi amigo? ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Una plantita? ¡Uh! Bueno, no te entretengas. Oye, mucha planta veo en mi casa, ¿no? ¡Paul! ¡Ostras, Tekendo! ¿Qué pedazo de bolsa te has traído? Sí, la verdad que sí, la suya mola más. Bueno, así puedes llevar a cualquier Pokémon que te dé mi hermano, por muy grande que sea. ¡Oh! Y él lleva una oveja, que es como una copo de nieve. Es como una bola. ¡Oh! ¡Otra oveja! Dios, ¿está dando embestidas para escapar o qué? ¡Anda, mira! ¡Es! ¡Uuuh! ¿Qué haces aquí, amiguito? ¡Hola! Dándose ahí cabezazos. Espectacular. Se va a romper la mocha. ¡Ay, madre mía! Venga, mucho texto, que me tengo que ir. No tengo tiempo. ¡Vámonos, vámonos! Te he hecho una carrera hasta mi casa, Tekendo. ¿Una carrera? Pues yo te hago una carrera hasta la liga Pokémon, que es donde tengo que llegar, maldita sea. Por cierto, chicos, esta es la primera vez que juego a este juego. No he jugado nunca en toda mi vida. Así que deseadme suerte. ¡Ay, súper bonito! Me encantan los gráficos. ¡Hola, señor! La tecnología... Bueno, que no me encuentre rollos. Venga, vámonos. Yo pienso que me tienen que dar ya un Pokémon, ¿no? Por aquí puedo ir. No me dejan, ¿no? ¡Ah! No me dejan ir, maldita sea. Vale, seguimos por aquí. Esta es la casa de Paul y tiene aquí como una especie de campo de fútbol sala sin porterías. Vale, venimos por aquí. Bueno, más bien será uno de esos de enfrentarse a los Pokémon, ¿no? De combate. ¡Uh! La casa de Paul. Aquí no te dejaban ponerle nombre al malo, como en otros juegos. Bueno... ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! ¡Vamos! No me cuentes milongas. O me das comida, o me das un Pokémon, o me dejas irme. Vale, me ha dejado solo en su casa para que inspeccione su cuarto. ¡Dios! Tiene un Charizard, un Machamp y un Gengar. Guapísimo. Oye, pero esos Pokémon yo los quiero en la realidad. A ver, tiene algo más por aquí, ¿no? ¡Ah, vale! ¿Este es su cuarto? ¡Dios! Tiene un Jimmy y todo. Y este debe ser el cuarto de su hermano, que ha dicho que es un campeón Pokémon. Pues yo no sé quién es su hermano, la verdad. Debe ser un chulito. ¡Ay, mira! Un Pokémon aquí. Un prrrr, 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 qué mono. ¡Eh! ¡Su hermano es el campeón de la liga Pokémon! ¡Es Lionel! ¡Mira todas las medallas que tiene y el trofeo! ¡Espectacular! ¿Y este quién es? ¿El abuelete de Paco? ¡Hola, abuelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo todo el día! Oye, los gráficos son, sinceramente, me parecen más chulos que los del Scarlet Violet, ¿eh? Bueno, yo voy directo a la ciudad a ver si me daña mi primer Pokémon. Aquí supongo que no está el Profesor Wack, porque el Profesor Wack está en otros juegos. Pero aquí habrá otro profesor que me dé un Pokémon, ¿no? ¡Hay un Charizard ahí! ¡Hay un Charizard! ¿Eh? ¡Hola! ¡Es Lionel! ¡El campeón! ¡Hola! ¡Oye, ¿y este baile de TikTok? ¿Qué pasa, amigo? Los niños le aplauden, son fans, ¿eh? ¡Un Charizard! Dios, me lo imaginaba más grande el Charizard, la verdad. Es un Charizard chiquito, ¿eh? ¡Ah! ¡Brutal! Aunque me gusta más el Charizard que es Shiny, que es de color negro. O sea, que este tío es el hermano de mi amigo Paul. ¡Espectacular! Pues algún día te voy a volar la mocha, que lo sepas. Tequendo, me han hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? Venga, chaval, que no tengo todo el día. Déjate de bailes de TikTok. ¡Vámonos! La verdad es que el pueblo es muy bonito, ¿eh? Vale, ahora parece que vamos a combatir. ¡Nos va a dar un Pokémon! ¡Echadles un ojo! A ver... ¡Oh! La verdad es que no tengo ni idea de cuáles son, ¿eh? A ver... ¡Oh! ¡Grookie! ¡Scarbunny! ¡Qué guapo el conejo! ¡Y Sobel! Sobel parece asustado, está como... ¡Ah! ¡Ay, me encantan! ¡Grookie se sube al árbol, es un mono! El otro es un Pokémon acuático y este es un Pokémon Karateka o algo así, ¿no? ¡Guau! ¡Ay, qué mono! No sé cuál coger. ¿Cuál cogeríais vosotros? Dejádmelo en los comentarios. El tipo planta, este verde. El tipo agua, este azul. O el tipo fuego, este rojo. ¡Guau! ¡Qué difícil elección, eh! La verdad. ¡Ah! Espectacular cinemática, eh. Me está encantando. ¡Ay, qué monada! ¡Ay, pobrecito! Parece tímido el azul, ¿eh? ¡Ay, no sé qué hacer, eh! Son todos tan chulos. Ahí llega la hora de que elijáis un Pokémon. ¡Eh! ¡Ah! Ya están ahí. No sé cuál coger. Ya habéis comentado vosotros cuál os gusta más. ¡Ay! Me mareo. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Vaile de TikTok! ¡Oh, que ha visto cómo se hace, eh! ¡Yepa! ¡Mil likes! Vale, venga. Voy a coger al de planta. Igual que hice en Pokémon, eh, púrpura. Me parece muy mono. Bueno, es que literalmente es un mono. Creo que es muy chetado porque lleva un palo. ¿Quieres ponerle un mote? ¡Mmm! ¡Monkey! Así, monkey. ¿Por qué es un mono? ¡Listo! ¡Oh, yeah! Vamos a hacer grandes cosas. Mira qué mono. ¡Ay, cómo me gusta! Mi amigo... Bueno, mi enemigo va a elegir a Sobel. Al más tímido. ¡Ay, este es muy mono, la verdad! Se ha quedado este solo, pobre. No tiene amigos. ¡Ay, yo también lo cogería! ¿Puedo coger dos? Ah, se va con... Con Lionel. Lionel tiene todo ese tipo de fuego. El Charizard, ese... ¡Hora de cenar! ¡Unos buenos tacos y unas buenas enchiladas! ¡Dios! Mira qué pinchitos más chetados. Venga, que empiece ya la fiesta. ¡Ya empezamos con el primer combate! Contra mi amigo, enemigo, ya no sé cómo llamarlo. ¿Paul? Le voy a volar la mocha porque el tío no se sabe la tabla de tipos. Vamos, y es que la planta que es la que he cogido yo gana el agua. ¡Ah! ¡Que saca! ¡Uuuh! ¡La oveja! No me lo creo, yo solo tengo a Monkey. ¡Vamos, bonito! Pero si está a nivel 3, ¿a dónde vas? Arañazo. ¡Y toma! ¡Uuuh! ¿Ahora qué, chaval? Me hace un placaje. ¡Ah! ¡Hola! Ha dado una voltereta. A otro arañazo. ¡Y pa' la lobby, oveja! ¡Eh! No, ha aguantado, ¿eh? Madita sea. ¡Ah! Pero yo soy más fuerte. ¡Y remate! ¡Toma! Ahora sí. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Que ahora saca Sobel? No me lo creo. A ver qué tengo. ¡Oh, mira! He aprendido punzada rama. ¡Listo! Que como es tipo planta... ¡Eh! Y él ataca primero. ¡Ah, claro! Pero es más rápido que yo. Pero yo soy tipo planta y voy a hacerte el doble de daño. ¡Coma, ramazo! ¡Uh! ¿Ahora qué, chaval? No te estás enterando. ¡Ja, ja! Me saco la rama de la manga y te la meto en el ojo. ¡Ja, ja! ¡Pa' la lobby! Lo siento, amigo. ¡Has perdido! Vete a hacer TikToks a otra parte. Vale, por lo visto se ha perdido la mascota de mi amigo y tenemos que ir a ayudarle a encontrarla, que está por aquí en el bosque perdido. Ah, no. Bosque Oniria se llama. Bueno, ya me entendéis. ¡El bosque de las tinieblas! ¿Dónde estará el Wooloo? O sea, su oveja se ha perdido, se ha escapado. Lo que no sé si llevo Pokémon, si me gustaría atrapar algún Pokémon nuevo. ¡Eh! ¡Cuidado! Primer Pokémon. ¡Ah! ¡Un! ¡Una ardilla! Es una ardilla mofletuda, ¿eh? ¡Me lo cargo de una! Toma palazo. ¡Arañazo! ¡Y te vas para la lobby, chaval! ¡Ay, pobre ranita! ¡Ranita, digo yo! Continuamos por aquí corriendo, ¿eh? No hay tiempo que perder. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde está la bici? Ya le podrían dar la bici. ¿Hay algún botón para hacer sprint? ¿Otro bicho? ¡Ah! ¡Un pinchi del futuro! Bueno, esto se llama Rocky D. Es que no me sé los nombres de esta generación, ¿vale? No me los conozco. Que el volador es bueno contra mí y yo soy malo contra él. Así que tengo que hacerle arañazo. ¡Toma! Buah, me puede reventar, ¿eh? Con picotazo. Bueno, lo que tiene cara de estar enfadado este Pokémon. Está como... Tiene como el antifaz de Batman, ¿no? ¡A tu casa, crack! ¡Seguimos a tope, máquina! ¿Dónde está la maldita oveja? Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Otro bicho. ¿Queréis darme ya una Poké Ball? Que quiero capturar Pokémon y subir el contador de euros. ¡Monkey! ¡Palazo en el ojo! ¡Palazo en el ojo! ¡Y para casa! ¡Y vamos a la zona de las tinieblas! No sé por qué no se ve nada y de repente el camino se va viendo poco a poco, ¿eh? Parece que estemos muertos y estemos yendo más allá. Esta tiniebla es un poco... ¡Da un poco de yuyu! Sí, la verdad que sí, amigo. Tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo. Se está... Se está haciendo popó. Es que no se ve absolutamente nada. ¿Qué estamos? ¿En una nube? Ha bajado una nube del cielo. ¡Ah! ¿Y este perro con salchichas en las orejas? ¿Quién es? ¡Ah, es Zamacenta! No, este es Zacian, ¿no? Zamacenta es el cara escudo y este es el cara espada. ¡Ah, pero no tiene la espada! Se la han roto, ¿no? ¿De la cabeza o qué? Pues así. Adelante, Monkey. Pero a ver, ¿a dónde vas, Monkey? Si este tío está al nivel 100 y te va a reventar. ¡Es un Pokémon legendario! ¡Con salchichas en las orejas! Monkey ha usado punzada rama. ¡Toma! Lo ha dejado ciego. ¡Ah, que es un espejismo, eh! Arañazo. A ver, voy a tener que huir, ¿eh? No me queda más remedio. ¡No le hace nada! ¡Es el Pokémon fantasma! No sea, un Ditto, un Gengar. ¿Eh? ¡El multiverso de la locura! ¿Qué hace? ¡Huir! ¡Huir! ¡Quiero huir! Por alguna extraña razón no puedes huir. ¡Socorro! ¡Gruñido! Le voy a gruñir. ¡No hace nada, maldita sea! ¿Estamos muertos? ¡Dios mío! No se ve nada. ¿Qué es esto? ¿Estamos en el Monte Olimpo? ¡No! ¡Me estoy echando una siesta! ¿Pero qué hacéis dormidos, chavales? ¿Han tenido un sueño o una pesadilla? ¡Ey! Ha llegado el hermano. ¡Aquí está el Wooloo! Lo ha encontrado Charizard. Cuidado que se lo va a comer, ¿eh? Es que los Pokémon no se comen unos a otros. Deberían, ¿no? Venga, ya está. Ahora volvemos para el pueblo a hablar con el profesor. A ver si nos da la maldita Pokédex y las Pokéballs. Que si no, no puedo atrapar a nadie. Ah, que tengo que ir primero a hablar con mi madre. ¡Maldita sea! ¿Por qué? No me hagáis perder el tiempo. Que Makimaki va más rápido que yo. Tengo que correr. Mi madre es la que vive más lejos. En lo alto de la colina. Bueno, tendrá buenas pistas. Hola, mamá. Este es Grookey. Venga, preséntate. Me ha dado dinero. Me ha dado dinero. Perfecto. Gracias, mamá. La paga para comprarme el bocata de chopé. ¿Ves? O el helicóptero o el planeador o algún medio de transporte más rápido. Porque maldita sea. ¡No quiero andar! Vale, el edificio morado está en laboratorio Pokémon. Tenemos que ir ahí. Y el de allí es el centro Pokémon. Vale, el rojo. Listo. Oye, de verdad que se ve mucho más bonito que el Pokémon Púrpura. Es una cosa loca. ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Ah, los Pokémon aquí también se ven. Ah, yo quiero atrapar a ese. Lo puedo atrapar. A este, a este. ¡Lo quiero atrapar! ¡Ay, qué mono, ¿no? Un Niquid. Pero es que no tengo Pokéballs. ¿Qué hago? No me digas que es tipo fuego, ¿eh? Que me destroza. ¡Tengo Pokéballs! ¿Desde cuándo tengo Pokéballs? Vale, pues le voy a hacer un arañazo para debilitarlo un poco. Usa ataque rápido para atacarme primero. No pasa nada. Rápido, rápido, rápido. ¡Toma! Vale, he quitado muy poco, ¿eh? Voy a probar con el punzarrama. Espero no matarlo, ¿eh? Vale. ¡Toma! ¿Bien? No creo que sea tipo fuego. Debe ser tipo normal este zorrillo, ¿no? ¡Pokeball! ¡Perfecto! Me gusta mucho. Es muy bonito este Pokémon. No lo conocía, la verdad. Ya os digo, es que no estoy muy puesto en esta generación. ¡Capturado! ¿Quieres ponerle un mote? De momento no, pero dejadme en los comentarios en este vídeo motes para los siguientes Pokémon y estaré cogiendo los que más me gusten. ¡Sed creativos! Aquí hay otro, a ver. ¡Yeeh! ¡Ah, no! Este no lo quiero. Squabet, paso de Squabet. Aunque no puedo perder tiempo capturando Pokémons, porque si no llego a la liga antes que Makimaki por tema de tiempo, o sea, si no me lo paso el menos tiempo que él, da igual que capture uno, cien o mil, porque no ganaré nada. Solo ganará dinero el que se lo pase antes. ¡Aaah! ¡Pokebola! ¡Allá vamos! ¡Captúrate! ¡Captúrate! A este sí le ponemos mote. ¡Mofletitos! Vale, listo. Vamos, vamos, vamos. Estos Pokémon paso, no tengo tiempo. Cojo la Pokéballesta. Muy bien. Seguimos. No quiero la oveja. Me da igual la oveja. Y pasamos. Vale, llegamos a la ciudad. ¡Eh! Quiero el Charizard. El Charizard no me lo pueden dar. Venga, pues venga. No hay tiempo que perder. Vamos directos a hacer la misión. ¿Eh? ¿Qué hace este tío aquí? Oye, su capa está bastante fachera, ¿eh? ¡Entramos! A ver si está el profesor Oak o el profesor Billy o Antonio. Profesora Magnolia. ¡Ay, es un perrito monísimo! ¡Eh! ¿Este no estaba en el Pokémon Púrpura? ¿Este no era el Pokémon salchicha ese que teníamos? ¡Yay! Oye, qué fachera esta profe, ¿no? Mola más que Oak. Y oye, lleva unas buenas gafas. Ya me acuerdo. Ese perrito es Panini, ¿verdad? Es Panini. Sí, si habéis visto la serie que hice Pokémon Púrpura lo conoceréis. Ah, este es la ayudante de la profesora Magnolia. Vale, no es la profesora. Ahí me da el Smart Rotom, que es un móvil, básicamente un iPhone. Con Google Maps para no perderme. Perfecto. Y la Pokédex. La profesora es su abuela. Espetacular. Tengo que ir a la ruta 2 para ver la que está en su casa. Perfecto. Luego, si me saltó algún Pokémon legendario o algo, decídmelo en los comentarios. Vale, vamos allá. No tengo tiempo para ir por el pueblo mirando las tiendas ni hablando con nadie. Voy a curar los Pokémon y me piro. ¡Uh! Qué guapo, ¿no? Es muy fachero este centro Pokémon. Molan más que los de Escarrate y Púrpura, ¿eh? Aquí se curan los Pokémon. Aquí está el PC para cambiar los Pokémon de caja. Aquí está la tienda con un señor muy majo. Perfecto. Pues venga. Primera cura. ¡Tuma! Pedazo máquina, ¿eh? Guapísimo. Se ponen todos finos. Lo que no sé es qué es esta tienda. A ver. Evaluar un mote, recordar un movimiento. Ah, vale. Esto es para los movimientos. Nada, no me interesa. Y a ver, ¿para comprar qué hay? Opción. Voy a comprar unas cuantas. 10 está bien. 5 antídotos. 5 antiquemar. 5 antihielo. 5 despertar. 5 para... Y... Dios, sí que son caros revivir, ¿no? Bueno, 5 revivir. ¿Y no hay Pokéballs aquí? ¡Maldita sea! ¡Hemos sido engañados! Pues nada, me voy enfadado. Adiós. Ahora sí, a toda máquina, chavales. Bueno, espérate. A ver si hay Pokéballs. ¡Uh! Aquí lo que hay es una tienda de pura facha. Vale, venga. Solo voy a perder 5 minutitos, ¿vale? Y me voy a poner bien fachero. Buah, pero me acabo de gastar todo el dinero en pociones. ¡No! Vale, mira qué ropa tan fachera. Buah, me molaría hacerme en modo Pikachu, en modo como yo. ¡Hala! Camiseta con formas. Un arcanine. También hay chupitas. ¡Uh! Pantalones finitos. ¡Oh! Tequendo socks. No, son todos cortos. Ah, largos. ¡Uh! Y hay tequendo zapatos. Espectacular. Pero son carísimos. ¡Ah! ¡6.700! ¡6.700! ¡No! Oye, hay bolsas también muy facheras. Pues todo carísimo en esta tienda, maldita sea. También hay gorros, sombreros. Los sombreros son un poco feos, ¿eh? ¡Y gafas! Sí, eso lo necesitamos ya, ¿eh? Tequendo gafas. A ver. ¿No hay redondas? ¿Por qué no hay redondas? ¡Ah! Y guantes. Ah, guantes no van de falta. Pues mira, voy a ir de rojo. Camiseta roja. Pantalón rojo. Gorro rojo. ¡Toma! Gafitas negras. Guantes negros. ¡Uh! ¡Uh, blanca la mochila con toque rojo, eh! ¡Brutal! Solo faltan los zapatitos. Voy a coger blancos, negros, negros. Ahí. Finito. Perfecto. ¡Eh! No tiene suficiente dinero. ¡No! ¿Qué nota le ponéis a mi outfit? Creo que he quedado bastante fachero, ¿no? Igual me he pasado un poco de rojo, ¿no? Y ahora que veo así la bolsa blanca, parezco como un enfermero, ¿no? Un paramédico o algo así. Pero mola. Oye, ponen de 1 al 10, ¿qué nota le ponéis? Y si preferís que haga otro color en el próximo cambio de ropa. Y ahora sí, nos adentramos ya en la ruta 2. Madre mía, esto va rapidísimo, ¿eh? A tope máquina, ruta 2. Continúa la aventura. ¡Eh, Tekendo! ¿Qué pasa, Paul? Que no tengo tiempo, va. No te he enseñado a capturar Pokémon aún. ¡Pero sí he capturado 2! ¿Eres tonto? ¿Y ahora para qué viene su hermano? Sé capturar más que vosotros. Venga. Venga, dejadme en paz. Y ahora sí, vamos a ver el primer Pokémon de la ruta 2. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Pues mil likes para verlo en el siguiente episodio. Ya sabéis, confío en vosotros. Si os gusta esta serie, like, like, like. No olvidéis suscribiros. Y vamos a ganar a Magimaki y a ganar esos miles de euros. ¡Woo! Equipo Tekendo, ¡podemos hacerlo!